¿Qué es lo que quiere el hombre que no se esfuerza? ¿Qué es lo que busca el hombre que no suda? ¿Qué es lo que ama el hombre que no persigue? ¿Qué es lo que piensa el hombre que no espera? ¿Qué es lo que el hombre canta que no dice? ¿Qué es lo que el hombre escribe que no encuentra? ¿Qué es lo que el hombre recita que no torna en música? ¿Qué cuerpos no desea el hombre que no esculpe? ¿Qué futuro sueña el hombre que no pinta? ¿Qué pinturas no trae a la luz el hombre que los hombres no sueñan? ¿Qué ideas el hombre masturba que las mujeres no lubrican? ¿Qué es lo que el hombre no hace que lo torna inútil? ¿Qué es lo que el hombre quiere que no lo toma? ¿Qué es lo que el hombre pugna que no logra? ¿Qué es lo que el hombrecillo quiere que no lo pide? El hombre quiere un país y unos hijos a quien heredarlo. El hombre quiere mujer sólo para él. El hombre quiere amigo como a un hermano. El hombre quiere hermano como a un amigo. El hombre quiere a su casa sobre la tierra. El hombre quiere una tierra para cultivarle con su sombra y fertilizarle con su cansada carne.